Chicos, el tema de la FIP se aprobó en el año 1932 y las grandes empresas extranjeras en parte de su salario que se iban generando al exterior aportaron. Ese es el objetivo que está ahí. En 1935 los candidatos de empresa internacionales es frente a educación, a la educación y a la educación, no, de presión de la licencia en este cargo. Sí, lo de la senadora Ana Lucía estaría conformado, estaría conformado a la aprobación de la Cámara de Senadores para retenerlo con la dirección de su ministerio. Bueno, respecto de la ministra saliente, la verdad que aunque le quedaba grande el cargo no tenía las condiciones para ejercerlo, siempre fue una cuestión lamentable no tuvo capacidad de conducción, tuvo terribles problemas con los pagos de salario de los compañeros desde marzo hasta la fecha, no se sabe qué se pensaba dentro de lo pedagógico, dentro de lo técnico, dentro de lo administrativo y después, antes de irse, el día de ayer, firmó muchísimas normativas que generaron un desastre que se estaban llevando adelante el ajuste. Ella dice que se retira para no firmar decenas de ideas, pero están todas firmadas, a la vista de todos. Están la resolución 1243, la disposición 198, la comunicación 3, donde se queda claramente evidenciado el ajuste que está llevando adelante. Y la resolución de la resolución la firman los cuatro, sus secretarios y ella. Por lo tanto, ella no puede plantearse de que se retira para proprimir el ajuste. Ella es la que lo encabezaba y la llevaba adelante. Y respecto de la nueva ministra, bueno, creemos que haga una convocatoria seria que se plantee como objetivo principal resolver cuestiones de fondo de los docentes, como es el tema salarial, el planteo salarial, mejorar sustancialmente el interés de los compañeros, discutir las condiciones familiares, discutir, aunque no le compete a la provincia, pero bueno, encabezar los papás de la noche y maravilloso. Así, la verdad, creemos que queremos hacer una oportunidad, yo la agradezco a la compañera que trabaja en política, que era senadora, y que queremos que pueda hacer una oportunidad de trabajo. El tema del presentismo es absolutamente lamentable, porque lo único que lleva un valor de presentismo es que el docente trabaje enfermo, pero lo que tienen que reconocer es que acá tendrán que poner a la luz que pasa con la prestataria, porque los docentes no toman licencia en forma autónoma e independiente. Tienen una prestataria como cualquier trabajador que va a una empresa, que tiene un médico que hace control de licencias, acá también. Entonces, no se entiende cómo poner a decir que tienen que hacer un control del presentismo si es el propio Estado, es el que le firma las licencias al docente. Yo quiero imaginar que la firma una prestadora porque corresponde, y no hacerselo desentendido. Si eso no es así, entonces hay que analizar si no hay un negociado atrás. Tienen que ser claros y ir de frente a la sociedad, y no mentir, porque ellos son los que otorgan las licencias y después por la izquierda corren diciendo que uno excede la cantidad de licencias que se producen. ¿Cuál es la medida que van a tener? Porque hemos escuchado que tienen un aliento, ya han emitido una casetilla, ¿de qué es lo que ha encontrado respecto a la medida del próximo lunes? Sí, nosotros hemos planteado que si no se volvía atrás con las cuatro definiciones normativas, que va a ser un paro de 24 horas el día lunes, pero en el día de ayer tuvimos una reunión con el jefe de gabinete, con Pérez, donde se comprometió, y sacó la casetilla de prensa de provincia, donde dejan sin efecto todas estas medidas, por lo tanto nosotros nos vamos a llevar adelante el día del paro del día lunes, pero en este momento estábamos reunidos, como nos habíamos comprometido, para definir igualmente la política de reclamo salarial y de condiciones de trabajo entre los compañeros, que lo veníamos haciendo en principio, despedirnos del problema del aguinaldo, ahora el problema del ajuste, pero bueno, vamos a ir sentendrándonos, a ver cómo seguir, nosotros creemos que esta situación tiene que cambiar, UDUCO viene encabezando todos los reclamos salariales y de condiciones de trabajo, está viendo esta recepción, y el día 23 de agosto vamos a hacer la presentación ante el INALI, porque creemos que los hijos de los trabajadores están discriminados, que no se les reconoce el pago igualitario, como han dado su pago más compañeros, que no tienen trabajo y que no llegan a un mínimo de salario. Los hijos de los procesos también merecen cobrar las asesinaciones familiares, también merecen el respeto y la alcaldar ante la ley, y que no, porque es como que los que aportan a la caja de la reclamación del tesoro, no pueden verse beneficiados con el pago de las asesinaciones familiares. Entonces, las asesinaciones familiares es para todos, no es para algunos solamente. Yo creo que a ver esta participación que tiene un grupo tan importante en el CICT, ¿y este reclamo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, pero no solo están trabajadores? Sí, nosotros pensamos que el impuesto a las ganancias está pensado para grandes gerentes de empresas internacionales o nacionales, y no para trabajadores que ganan 5.000 pesos. El peronismo en el 73, con Perón a la cabeza, lo lleva adelante porque era una prioridad que grandes empresarios no pagaran este impuesto. Pero hoy la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se dice peronista, debería ratificarlo, modificando este tope que se está cobrando hoy a partir de 100.800 pesos. Nosotros creemos desde la CICT que debería subirse por lo menos a 14.000 pesos. Esto está llevando adelante en el marco de UGOCBA, apoyando dentro de la CICT, como ya no miran en el día, que es secretario de Políticas Educativas. Y bueno, estamos haciendo todas las fuerzas del secretario nacional para que esto se modifique, y donde se necesita hacer una movilización, la comunidad de la CICT para hacer este reclamo, porque esto hay que tomar conciencia de que un trabajador no genera ganancia con su trabajo, con su esfuerzo, sino que solamente lo hace para llevar alimentos a su casa, para pagar su alquiler, y para vivir como cualquier otra persona que vive de su trabajo. Y por último, la sentación familiar, sabemos que también era un tema que estaba reclamando. Sí, nosotros el día 23 de agosto vamos a hacer una presentación a Linaria, porque es discriminatorio, como decía anteriormente. Y bueno, esperemos que se tome conciencia, y esto es una cuestión que, en definitiva, los trabajadores van a tener que luchar, como hicieron siempre, porque antes tenemos un gobierno que es insensible, que no entiende razones, que se cierra, y que no es capaz de llegar a escuchar las necesidades que hoy tienen los trabajadores de la República Argentina, y en Buenos Aires en particular, los docentes. Muchas gracias. Un abrazo.